El trabajo cuando en realidad en nuestra casa quien ordena somos cada uno de nosotros. Si hay algún lugar donde haya receptáculos, donde haya lugares donde se almacene agua, deben de estar cubiertos, incluyendo el agua que vamos a tomar, deben de estar totalmente protegidos y vigilando de que no se estén depositando zancudos, larvas de zancudos y consecuentemente transmitir la enfermedad a consecuencia de este vector, de este vector que es tan común en nuestro país como es el Aedes aegypti o el Aedes albopictus, que así se denomina el zancudo. Estos zancudos tienen en su interior los virus y el virus más frecuente en nuestro país es el dengue. Y de ahí los otros virus que sabemos que están afectando a la población, me refiero al de chikungunya, al del zika. Y en el caso del virus del dengue hay cuatro subtipos. Y si usted ha sido picado y ha tenido dengue por el tipo 2 y luego es picado por el tipo 3, entonces usted puede tener un dengue grave y morir. Y ese es el problema. Es decir, si usted cree que ya porque tuvo un dengue no le va a volver a dar, no. Es todo lo contrario. Puede tener una forma de dengue que lo puede llevar a la muerte. Entonces, de tal manera, queridos conciudadanos, debemos de tomar las medidas necesarias para evitar de que en lugares de nuestra casa o de sus alrededores estén los criaderos de zancudos. Y la única manera es ir a revisar, ir a ver si en un lugar, poquito de agua, está ahí un criadero de zancudos y botar esa agua y limpiarla. Y además evitar ser picado mediante diferentes estrategias. Por ejemplo, los mismos ventiladores, no exponerse temprano en la mañana o en la tarde. El tipo de ropa que sea clara, porque cuando usted lleva ropa oscura es más difícil ver el zancudo. Por ejemplo, colocar mosquiteros en su casa. Hay varias estrategias, pero sobre todo evitar los criaderos de zancudos. ¿Científicamente cómo empacan al humano la picada del dengue hasta el extremo de poderle producir la muerte? Bueno, lo que ocurre es que, como yo les explicaba, el dengue tiene cuatro subtipos, que van del uno al cuatro. Y el subtipo más frecuente que ha venido afectando a los hondureños ha sido sobre todo el subtipo dos. Entonces, ese virus está, digamos, en el organismo, dentro del mosquito. Cuando el mosquito pica, transmite esa pequeña partícula microscópica que es el virus y entra a la sangre el virus. Si usted ya tuvo un dengue y es tipo dos y el mosquito tiene un tipo tres, entonces ocurre una reacción inmunológica que produce un dengue grave, que produce hemorragias, que puede producir encefalitis, que puede producir afectación del corazón, que puede afectar el hígado y producir una reducción masiva de las plaquetas hasta llevarlo a la muerte. Entonces, es una reacción inmunológica, en la cual la reacción del organismo es reaccionar de una manera bastante violenta, produciendo luego consecuencias fatales. Bien, muchísimas gracias.